Muchas gracias Oye, gracias a ti Oye, ya tocaste la cumbia del sapito Sí Ahora, ¿qué te parece si yo toco en los teclados el oso polargo, padre? ¡Ja, ja! ¡Toma la vez! Dijera Don Francisco, ¿qué dice el público? Por favor Déjame, no, se lo pongo aquí porque tú no le sabes a esto ¡Ja, ja, ja! Ok Estamos Ahí está Pues yo la canto ¡Otro grito! Dice ¡Vaya! ¡Vamos con las manos arriba! ¡Ja, ja! ¡Cumbia! Pa' que no bailes a los hijos allá ¡Vaya! Y yo quiero contar a todos Lo que me sucedió Cuando iba por eso la digo Ella es lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Pero el oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba 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 Y yo quiero contarle a todos lo que me sucedió Cuando iba por el zoológico, allá es lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Pero no es lo grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar ¡Cumbia! ¡Alredo y sus segados en pulpo! ¿Y cómo dice Alredo? ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Vaya! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar ¡Un aplauso! Alfredo Sánchez, muchas gracias Sigo siguiendo a tus fans Muchas gracias, que Dios se bendiga Sama, producciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! ¡Y eso es suyo! ¡Joda, joda! ¡Santé! ¡Fuelo, fuelo! ¡Rico! ¡Rico alfredo! ¡Santé! ¡Y baila mambo! ¡Qué gaya! ¡Y baila mambo! ¡Cabroso! ¡Y el mambo! ¡Vamos a bailar! ¡Y el mambo! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos te saltan! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintio... ¿Ya se cansaron? ¡Que si ya se cansaron! ¡Pues queremos las palmas arriba, gracias! ¡Y los corazones se aceleran! ¡Las piernas se revolucionan! ¡Eso es la auténtica Pulpomanía! ¡Eso es la auténtica Pulpo! ¡Eso es la auténtica Pulpo! ¡Eso es la auténtica Pulpo! ¡Ey, listo y original! Música Y esto es Apochimovil Música 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 En esta noche se unió el festejo y quiero invitar a mi gran amigo Honor, a quien Honor merece, Alfredo y sus teclados, el pulpo. Hombre trabajador, hombre talentoso y sobre todas las cosas un gran amigo. El micrófono, ahí está. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Nelson, la verdad que muchísimas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de unirnos a esta celebración, 23 años. Quiero que reciban un saludo cordial y musical de su amigo el pulpo, Alfredo y sus teclados. En esta noche quiero que me hagas el honor de cantar una canción. Déjame decirte algo, esa canción hace años yo la tocaba y yo creo que todavía me acuerdo. Se llama La Cumbia del Zapito. Nos la aventamos compadre. La Cumbia del Zapito la vamos a bailar, la Cumbia del Zapito la vamos a bailar. La Cumbia del Zapito la vamos a gozar. Y un sapito, otro sapito, y un sapito, y otro no más. Y un sapito, y otro sapito, y un sapito, y otro no más. Y un sapito, y otro para atrás. Y un paso para adelante, y otro para atrás. Un paso para adelante, y otro para atrás. La Cumbia del Zapito la vamos a bailar, la Cumbia del Zapito la vamos a gozar. La Cumbia del Zapito la vamos a bailar, la Cumbia del Zapito la vamos a gozar. Y un sapito, y otro sapito, y un sapito, y otro no más. Y un sapito, y otro sapito, y otro no más. Ay, bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá, bríncale pa' arriba, bríncale pa' acá. Bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá, bríncale pa' arriba, bríncale pa' acá. Y un paso pa' delante, y otro pa' atrás. Un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Ahora, eso Son, 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 son Que ella, con saborcito a pulpo ¡A pulpo! ¡Cumbia! ¡Uh! Y se baila Pasito pa' delante, pasito pa' atrás ¡Cumbia! Son, 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 son ¡Epa! ¡Pipi Slay! ¡Hola! ¡Uh! Y arriba, Coza Rica, Veracruz, señores ¡Aplausos, amigo! ¡Aplausos! 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 ¡Alfano Sánchez, El Pulpo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sama, Producciones ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y baila Mambo Jeje Y baila Mambo Cabroso Y el Mambo Vamos a bailar Y el Mambo Vamos a bailar Cuéntate Sáltate Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo Música 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 ¡Vamos arriba, raza! Los corazones se aceleran, las piernas se revolucionan ¡Eso es la auténtica Pulpo María! ¡Cállalo con el Pulpo! ¡Cállalo con el Pulpo! ¡Ebrivare el Pulpo! ¡Ahí está Pulpo! ¡Ahí está Pulpo! ¡Échame compadre! ¡Unifuado y original! ¡Unifuado y original! ¡Unifuado y original! ¡Vamos arriba! ¡Unifuado y original! ¡Unifuado y original! ¡Unifuado y original! Ayayay mamá, llevo el carnaval Ayayay mi guerra me invitaron a esta fiesta Empezó el carnaval, llegó el carnaval Y yo me fui a bailar hasta el amanecer Bailando sin parar en ese carnaval Hey! 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 Ayayay! Ayayay! Llegó el carnaval Ayayay mamá Llegó el carnaval Ayayay mamá Llegó el carnaval Ayayay! Las manos arriba Ayayay! Las manos arriba Ayayay! Las manos arriba Ayayay! Ayayay! Llegó el carnaval Ayayay! Suavecito Ayayay! 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 Llegó el carnaval Ayayay! 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 Llegó el carnaval Ayayay! Llegó el carnaval Ayayay! 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 Ayayayay! 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 Música Música Cumbia, la candona Música 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 Música